Yo voy a mostrar un video, autorizado por los organismos correspondientes, con parte de las declaraciones, son muy largas, esto es un video largo, y como este hay, 30, 40 más, donde ellos declaran todo, quién les pagó, quién los contrató, las órdenes que le dieron, cómo se las dieron, allí están pues, es una delación controlada, ilegal, y yo creí necesario hacerlo del conocimiento de todos los venezolanos y las venezolanas para elevar la sensibilidad en la lucha por preservar la paz de nuestras ciudades, pueblo, de nuestra patria, para que todos seamos los protectores de la paz y no nos dejemos llevar a una aventura de muerte, de golpismo y de dolor. ¿Quieren ver estas declaraciones? ¿Están preparadas? Este señor se llama Guido Rodríguez, es un muchacho que, bueno, terminó donde no debía terminar, en la violencia, está preso, juzgado, y bueno, vaya a saber usted cuál será su destino por culpa de unos dirigentes y jefes políticos de partidos políticos de la derecha que utilizan a la juventud y utilizan a sectores que contratan para hacer el daño que ellos como cobardes no son capaces de asumir. ¿Quieren ver el video? Adelante, video. Yo hace mucho tiempo, hace tiempo, trabajé con Primera Justicia, juvenil, que hay en Chacayta, entonces siempre no consigo que sea al Morocho, a los Morocho, pues, y me propusieron que fuera la marcha hoy, el día de hoy, y que emana, hiciera actos vandálicos, pues, y que me iban a pagarte cientos mil bolívares, y yo los recibí. ¿Cuánto recibiste? Cientos mil bolívares. ¿En qué parte? En Chacayta. ¿A qué hora fue eso? Como eso de las tres de la tarde del día de ayer. ¿En qué lugar? Exactamente. Por la estación del metro de Chacayta, pues. ¿En la calle? En un carro. ¿En un carro? ¿En un carro qué? En Corolla Gris. En Corolla Gris. ¿Y dónde vive esta persona? Él trabaja para Primera Justicia. ¿Y en qué parte trabaja exactamente? O sea, ¿dónde frecuentas tiene horario? ¿Qué sitio libre? Él trabaja en dos sedes, en la que queda en Bellemonte. ¿Qué? Gracias.